...del terrorismo, el cabecilla senderista Eleuterio Flores Alá, alias camarada Artemio, fue herido de tres balazos durante una operación militar y policial. Hoy domingo los ministros de Defensa y del Interior viajarán a Tocache para comprobar su paradero. Después de viajar durante 15 horas desde la capital estamos trabajando en la localidad de Tocache. Ahora nos dirigimos hacia Pisana. El movimiento militar y policial de la zona es sorprendente. Y claro, están muy cerca de capturar al actual número uno de Sendero Luminoso, el camarada Artemio. ¿Ese es un control que siempre está en esta ubicación? Es por lo que sucedió en las nubes. ¿Tiene alguna información adicional? Nada. Te vamos para arriba. Gracias. Hasta luego. A lo largo de toda la carretera que nos llevará a la base militar de Pisana, grupos de soldados custodian todos los movimientos de los poblados aledaños. Esto lo conocemos en control en la carretera de Pisana, a pocos minutos de llegar a la base militar. El control es absolutamente estricto. Y tiene los documentos que revisan cada uno de los relincones de los vehículos que están transitando por esta zona. Los pobladores nos miran asustados. Sendero dejó huellas de su paso por Santa Rosa de Michoio. Los senderistas no solo llegaron aquí para curar de sus heridas a subir el camarada Artemio. Tenían tiempo suficiente para dejar huellas de su paso por Santa Rosa de Michoio, como esta pinta, en la que exigen la amnistía general y la liberación de Adimael Guzmán Reynosa. Esta mujer vive exactamente al costado de la botica de Eli Alvarado Hernández, el el primero que atendió de sus heridas de bala al camarada Artemio. Las pintas nos dice, la realizaron a la medianoche del miércoles, cinco horas antes de la llegada de seis terroristas con su líder, Malen. Estuvieron en Cuba, escuchaban sus perros ladrados, metían volantes por los montitos de las casas, y se fueron, se veron muy difíciles, bien armados, un ejército, ¿no? ¿Usted pudo verlos? Claro, sí, nos salió a un vuelcán. ¿Como cuántos eran aproximadamente? ¿A qué hora fue eso? Es un volante con la voz del martillo. Aquí también hay una descripción que dice, alto al fuego. Alto al fuego. Insistimos en una solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Enero del 2012, Partido Comunista del Perú, base de Udayada. Eso es lo que dejaron viajando. Este testigo escuchó un diálogo de los terroristas y se enteró del lugar exacto en el que Arteño tenía las heridas de bala. Lo que conversaban entre ellos. Según esta mujer, Arteño se retiró de Santa Rosa por sus propios medios. ¿Alguien de los colores pudo ver si lo tenían en una camilla? ¿Lo transportaban en una camilla? No, estaba caminando. ¿Caminando estaba él? Sí, caminando. Más de 250 hombres, entre miembros de la policía y del ejército peruano, buscan intensamente a Arteño entre las localidades de Nishoyo y Pisana, en la provincia de Tocache, de la región San Martín. Algunos dicen que agoniza, otros aseguran que perdió la vida. La consigna es encontrarlo vivo o muerto.